Servicio y calidad, valores fundamentales de nuestra compañía que solo son posibles gracias a la base de todo, los seres humanos. Hola, soy Julián Gallego, gerente de Electronic Systems JGP y en este momento los quiero invitar a conocer un poco de esta gran compañía. En Electronic Systems JGP nos hemos interesado no solo en estar a la vanguardia en la prestación de un excelente servicio, sino que desde el primer momento hemos buscado exaltar la labor de lo más importante, las personas, pues para nosotros son ellos quienes componen el eje central, el corazón, la base de esta compañía. Es por ello que el bienestar de nuestros colaboradores es primordial, nos preocupamos por cada uno como individuo, siendo fundamental su crecimiento personal, familiar, laboral y social. Para Electronic Systems JGP, la base de todo y la base de esta compañía y el crecimiento de esta compañía ha sido gracias a los seres humanos, gracias a cada una de las personas que día a día están aquí acompañándonos, regalándonos su tiempo, sus conocimientos, sus capacidades. Siempre entre todos tratamos de solucionar todos los problemas y el equipo de trabajo acá es muy, muy, muy bueno. Me gusta mucho la calidad de todas las personas, líderes que intervienen en todos los procesos. En Electronic Systems nos enfocamos en brindar bienestar a nuestros colaboradores para que se sientan a gusto y así todos trabajar por un bien común, que es ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes. Electronic Systems JGP es un taller automotriz moderno que entendió la necesidad del mercado y se preparó para el momento tecnológico que estamos viendo con los camiones, donde todo está controlado electrónicamente y se requieren equipos y herramientas especializados para la revisión, reparación y mantenimiento de estos equipos. Para poder dar soporte a esa tecnología tenemos que estar capacitados, tenemos que estar entrenados. Los vehículos están hechos para los operadores y los operadores estarán realmente capacitados para poder sacar beneficio a esa tecnología que ellos están trabajando. Entonces es otro compromiso nuestro de que debemos conocer muy bien cuál es el funcionamiento y cómo operan nuestros vehículos, nuestros equipos. Trasladar ese conocimiento a los operadores para que ellos saquen beneficio. Electronic Systems es una empresa dedicada al mantenimiento de vehículos tipo pesado. Estamos enfocados en la reparación bumper a bumper. Toda la estructura y todo el diseño de la empresa está enfocado a la necesidad del cliente, que es la disponibilidad de los vehículos que ellos necesitan. Entonces tratamos de hacerlo en el menor tiempo posible, con calidad y que ellos estén a gusto con nuestro trabajo. Nosotros procuramos mantener capacitados a todos nuestros técnicos para que estén a la vanguardia de todos los desarrollos tecnológicos que tiene la industria automotriz hoy en día. Buscamos incorporar a la compañía el mejor talento en cada una de las áreas. La razón de Electronic Systems es suplir todas las necesidades de nuestros clientes. Por ello, hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en tener instalaciones ubicadas estratégicamente y equipadas para poder brindar un excelente servicio en todas las flotas modernas de nuestros clientes. Exaltamos a nuestras mujeres, cada una de ellas entregando día a día lo mejor de sí, regalándonos sus grandes capacidades y talentos, siendo agentes fundamentales en el desarrollo, no solo de esta compañía, sino de la sociedad en general. Soy aprendiz Sena y desde octubre estoy con Electronics. Pues desde muy pequeña es la pasión por los carros, por mi papá, porque es mecánico, siempre hemos estado así en carros. Hemos trabajado con todo el equipo para lograr generar una cultura de autocuidado, para que todos nuestros técnicos, durante el desarrollo de sus actividades, puedan lograr llegar bien a casa, preservar su salud y poder generar esa conciencia de cuidado en todas las actividades que desarrollen. Somos una compañía capacitada para cumplir los retos que tiene el gremio por delante y tenemos un compromiso gigante por ayudar a cumplir las operaciones de nuestros clientes. Queremos seguir trabajando de la mano de todos nuestros clientes, proveedores y colaboradores, porque son ellos quienes hacen posible que Electronic Systems JGP tenga un crecimiento continuo y así seguir aportando en el progreso de nuestro país.